capital femoral. Entonces hay que empezar por lo que significa un deslizamiento epificiario capital que no es traumático usualmente, aunque a veces hay un trauma leve como desencadenante, pero en principio es algo no traumático y es esta separación de la epífisis de la metáfisis del fémur, en donde la metáfisis se va a desplazar hacia proximal y rota externamente y la epífisis pues queda con respecto a esta en una posición más posterior y más caudal. La definición pues viene desde Loder en el 93. En cuanto a la epidemiología, pues hay que saber qué tan frecuente es el deslizamiento epificiario capital, pues es la enfermedad número uno de la cadera en adolescentes, uno por diez mil. Y cuando aparece el deslizamiento, pues ahí tenemos ese pico de edad que es en la pubertad, 11, 13 años, pero siempre va a estar o antes de la menarca o antes de que sean un Tanner 4. ¿Y cuál es la promedio? Pues tenemos que es cuando es el pico de crecimiento que se presenta, entonces en las mujeres usualmente es alrededor de los 12 años y en hombres a los 13 y medio años. O si nos vamos al RISER, pues estos van a estar en un RISER cero usualmente, al momento del comienzo pues de la enfermedad. ¿En quién es más común el deslizamiento? En varones es el doble de frecuente que en las niñas. ¿Por qué? Porque los hombres tienen, digamos, más tiempo creciendo y tienen menos estrógenos. Los estrógenos, como vamos a ver más adelante, pues son protectores para esta fisis que está en crecimiento. En cuanto a la patología, entonces tenemos que tener, se presenta una combinación de factores. Entonces, tenemos una, hay unos factores mecánicos que están alterados, ahorita miramos, también hay cierta bioquímica alterada y en algunos casos hay una predisposición genética y toda esa combinación va a hacer que esté una fisis débil en una mala estructura mecánica y se nos va a derrumbar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la pubertad normalmente? Entonces, obviamente, pues aumentan las hormonas sexuales. Entonces, estas hormonas lo que hacen es que la fisis se ensanche. El anillo pericondrial se va adelgazando, ese anillo ahí que es esa unión ahí con el periósteo y esa fisis, además de que está más ancha, se va volviendo menos elástica y la epífisis va cogiendo una forma como de copa o de ventosa, que en cierta medida es, es protector. Y esa formita de copa que aparece en la epífisis en la pubertad es primero en la, aparece primero en las mujeres. Entonces, ¿cómo afecta los estrógenos y la testosterona? Entonces, los estrógenos protegen, ¿por qué? Reducen la altura de la fisis y la hacen más resistente. Y la testosterona, todo lo contrario, baja la altura de la fisis, está haciendo que la fisis crezca y van a permitir el desplazamiento de esta. ¿Y qué pasa con la hormona de crecimiento? La somatotropina es un estímulo directo a que proliferen esos condrocitos y aumente la altura de la zona hipertrófica de la fisis y van a hacer que disminuya la resistencia a la fisis. Y por eso uno de los factores de los pacientes que reciben terapia de sustitución con hormona de crecimiento presentan más, es uno de los factores de riesgo para deslizamiento epificiario. ¿Y los gorditos? ¿Qué tiene que ver la obesidad con el deslizamiento? El 64% están por encima del percentil 90. Esos gorditos con deslizamiento los han encontrado que tienen hiperinsulinemia y tienen resistencia a la leptina. La leptina es la hormona de la obesidad en el sentido que es la que nos da la saciedad. Entonces ellos tienen una cierta, así como existe una resistencia a la insulina, ellos tienen una resistencia a la leptina. Y la leptina a su vez, por otra vía, tiene que ver con el estímulo a pulsos de hormona de crecimiento que van a afectar directamente a la fisis. Entonces, por un lado tenemos una parte metabólica alterada en los obesos adolescentes, pero por otro lado ellos también tienen mucha más carga, obviamente, sobre esa fisis. Entonces, se ha visto que un niño con sobrepeso tiene cuatro veces más de riesgo de presentar un deslizamiento epificiario y si es obeso, doce veces. Y si es obeso severo, por encima del percentil 99, 17 veces más probabilidades de que presente un deslizamiento epificiario capital femoral. Estos otros autores recientemente, como los obesos tienen ambos factores, metabólicos y mecánicos, pero para estos autores lo que más predomina son los... Perdón, se está escuchando entrecortado, o es mi comunicación. Entonces, tenemos que los factores metabólicos son los más, los que más predominan en los que más influencia tienen en causar el deslizamiento epificiario en estos pacientes obesos. Pero también está la anatomía y la biomecánica, la cadera también está alterada. Ellos tienen un diosteo delgado y tienen que alterar tanto la aversión femoral como la aversión acetabular. Entonces, ellos tienen menos anteversos. Los obesos, si ven ahí, de versión están 0.4 grados comparado con un adolescente normal que tiene 10 grados. Y eso hace que haya un estrés cizallante, se aumenta ese cizallante sobre la cadera. También tienen alteración, también tienen retroversión acetabular. Están en menos un grado, ¿sí? Entonces, el sector angular anterior y esa versión acetabular hay que tener en cuenta que hay que medirles en la parte superior del acetábulo, no en la parte media del acetábulo. Y entonces, el sector angular anterior está aumentado y eso, en otras palabras, quiere decir que son caderas retroversas. Y la fisis de esa fisis también tiene cierta olicuidad hacia posterior. Es como una especie de olicuidad posterior de la fisis que está alrededor de 15 grados, que lo normal debería ser solamente de 4 grados. Entonces, esa combinación de factores mecánicos más una fisis débil por los cambios hormonales van a llevar a que se debilite. En literatura más reciente, en los últimos dos años, hay varios artículos de Novais y de otros autores donde hablan mucho del tubérculo epificiario y de la ventosa. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, Novais nos dice que en el tubérculo epificiario, que es esa prominencia que ustedes ven allá, ven allá que de la epífisis penetra hacia la metáfisis. En los deslizamientos, entre más severos deslizamientos, ese tubérculo es mucho más, es más pequeñito. Y la fórmula y la formita ventosa va siendo un poco más grande porque ellos creen que es una adaptación del organismo como a protegerse para no tratar de deslizarse. Y aparte de eso, entonces, todo ese influjo hormonal, también hay cambios en la estructura como tal de la fisis. O sea, es una fisis débil porque también está alterada la expresión del colágeno tipo 2, hay alteraciones de los proteoglicanos. Entonces, la matriz de esa fisis está alterada, de la arquitectura hace que sea una fisis intrínsecamente más débil. Bueno, ahora pasemos a la parte del diagnóstico. Entonces, primero tenemos el paciente típico de alizamiento, que es un paciente que no hay historia de trauma o un trauma menor, masculino, con el sobrepeso, en su fase de crecimiento rápido y que presenta dolor de la cadera o dolor de la rodilla, no los dos al tiempo. Y que consulta por una, ya sea una cojera, a veces es antálica, otras veces es una cojera tipo Tendelenburg y la típico que va en una deformidad en rotación externa. Entonces, cuando lo examinamos, vamos, el principal movimiento que se pierde la rotación interna, pero también se pierde algo de abducción, también se pierde flexión y cuando se vuelve más severo esa combinación, pues tenemos el signo de Drenman, en donde hay, al momento de flexionar, para poder flexionar, va una rotación externa obligada. ¿Cuánto tiempo nos gastamos en hacer el diagnóstico de un delizamiento luego de iniciar los síntomas? ¿Cuatro meses? Eso es mucho tiempo, un paciente dando vueltas consultando por un dolor de rodilla seguramente. Entonces, ¿cuántos pacientes con delizamiento epificiario capital consultan por un dolor de rodilla? 15%. Eso es, eso a veces es la causa de que se retrasen estos diagnósticos y por ende el tratamiento que es fundamental hacerlo de una forma temprana. ¿Y cuántos pacientes con delizamiento consultan por dolor de cadera? Entonces tenemos que un 60%, o sea que hay algunos que consultan es por la cojera y son cojeras indolores. En cuanto a imágenes, entonces tenemos, hay las imágenes típicas, pues tenemos en la P, tenemos la línea de Klein, esa línea que va por la parte superior del cuello femoral y que debería cortar la epífisis femoral. También tenemos el signo de Steele, que es en la medida que la cabeza se va hacia posterior, entonces hay una doble densidad. Se sobrepone la epífisis con la metáfisis y aparece esa zona más densa a nivel de la metáfisis. La fisis es más, está más ancha, pero está borrosa también por esa sobreposición de imágenes. Y también por cambiar de posición la epífisis, la fisis se ve, no es que haya perdido altura, pero se ve menos alta por el cambio de la posición. También hay, también está el signo de la S, ya en una proyección de rana, y el cual dicen que es más sensible y más específico que la línea de Klein. Y se pueden combinar y dan, combinados dan una buena sensibilidad y especificidad. Y es que si ustedes ven esa proyección en esa rana, la epífisis con el cuello femoral y hasta el trocante menor tiene esa forma de una S que cuando se pierde, pues es una imagen muy típica del delizamiento. Y cuando le pedimos entes una resonancia magnética a un delizamiento. Entonces, detección temprana, o sea, para gente que tenga los síntomas del pre-delizamiento, pero la radiografía no hay nada así como muy llamativo, o los pacientes que tengan el riesgo de necrosis avascular en los delizamientos inestables, debemos de pedir una resonancia. La ecografía en algunos casos es útil, si es la herramienta que tenemos a la mano, nos va a mostrar básicamente el rame articular, que es el que está presente en los agudos, en los inestables o en los crónicos agudizados. Y la tomografía en algunos casos de los inestables también nos puede ayudar. Donde está ahí el asterisco, van a ver que la fisis tiene una forma de UV y eso coincide con un delizamiento inestable. Hay cinco clasificaciones. ¿Cuál usamos? ¿Cuál usarían? De esas cinco, pues tenemos en cuanto al tiempo, en cuanto a la estabilidad, en cuanto a la severidad, en cuanto al tipo de síntomas o si es univalateral. De todas estas clasificaciones hay que usarlas todas. ¿Cómo así? Entonces tenemos en cuanto al tiempo, tenemos primero los predelizamientos. Predelizamiento es una fisis que está manchita, pero no se ha deslizado. Los agudos van a ser los que tengan menos de tres semanas, van a tener derrame articular, ahí van el 10% de los casos. La mayoría son crónicos, más de tres semanas y van sin derrame articular. Esos son la mayoría, 75%, y nos quedan los crónicos agudizados. La otra clasificación es en cuanto a la estabilidad, estable o inestable. Entonces, así lo describió Loder, el que era capaz de apoyar era estable, y el que así tuviera muy bien el inestable, que era el 15%. La diferencia está en los resultados, porque los estables en principio no se necrosan y los resultados son muy buenos después de las cirugías. En cambio, los inestables, alrededor del 24% en el cruceso vascular, y los resultados van a ser mucho menos satisfactorios. Sin embargo, eso de que apoya o no apoya, tiene una sensibilidad y una especificidad más bien como regular citas. Entonces, nosotros debemos documentar esa estabilidad. Nos podemos ayudar, por ejemplo, en el quirófano. Podemos ver lo que define si es estable o inestable, es si la cabeza y el cuello se mueven al mismo tiempo o no se mueven al mismo tiempo, como van a ver en la siguiente videochloroscopia. La otra clasificación es en cuanto a la severidad, leve, moderado, severo. Entonces, ahí usamos el ángulo de Solvig, que es el de la diáfisis, comparada con una perpendicular que sale de la epífisis, y se habla de que es leve, menos de 30 grados, moderado a 30, 50 y severo, más de 50. Pero esto implica, ya sea en una proyección de ranas, si es estable, pero no debemos de hacer proyección de ranas en los deslizamientos inestables, porque lo vamos a poner peor. Entonces, en esos casos, es en una proyección de una verdadera lateral de cadera. Pero, resulta que el ángulo de Solvig, que es el que hemos usado tradicionalmente, está subestimado. La cadera, en realidad, se desliza en un plano oblicuo. Ella se desliza hacia posterior una parte y hacia caudal otra parte. Entonces, si le aplicamos a eso el teorema de Pitágoras, la resultante va a ser 10 grados más. Entonces, si usted en el Solvig midió 30, ese paciente en realidad tiene 40. Y entonces, ya no es leve, sino que es moderado, ¿sí? Como nos propone aquí el doctor Gautier del grupo de los suizos. En la otra clasificación, pues, está típico-atípico. Ya les hablé de lo que era el paciente típico, pero hay otros pacientes, hay un 5% de los pacientes que son los atípicos, que son los que vienen ya con enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, terapia hormonal de crecimiento, hipogonadismo, etcétera, o los que recibieron radioterapia y tioneterapia. Los pacientes con renales y algunos síndromes genéticos como el Down. Estos pacientes son, tienen muchas diferencias. Son menores, miren que son apenas de 10 años, son de bajo peso, 36 kilos en promedio, son bajitos, 132 centímetros, para un niño de 10 años es bajito, no son obesos, algunos son inestables, y esto, lo característico es que muchos se deslizan es en valgo. 79% de los que se deslizan es en valgo. Y van acompañados también de un lleno valgo, aparte de todo lo anterior. Entonces, ¿cuántos deslizamientos unilaterales pasan a bilateral? Dependiendo de las series, pero digamos que las series en promedio y las recopilaciones más grandes, hablan de un 20%. Pero ¿cuántos con endocrinopatía unilaterales pasan a bilateral? El 99%. Entonces, ojo con esos que de base tengan cualquier endocrinopatía. ¿Qué factores están asociados a que se deslice la contralateral? Entonces, si es obeso, hay más probabilidades. Si tiene retroversión acetabular, también. Y esa retroversión la podemos ver si el paciente viene acompañado con ese signo del crossover en ese acetábulo. Si el slot posterior, esa oblicuidad de la fisis, del fémur hacia posterior que era de 4 grados, está por encima de 12, 14 grados, también se va a deslizar la cadera contralateral. Si tiene menos de 11 años, si la diferencia en el zogui es de menos de 21 grados, o la escala de Osford, que es una escala de maduración que incluye si está abierto o no el cartílago tirradiado. Si combinamos todos esos factores, pues la probabilidad de que se deslice el otro lado va a subir a un 73%. ¿Y cuánto tiempo después del primer deslizamiento se presenta el deslizamiento en la otra cadera? Alrededor de los 18 meses es cuando se presenta. Vamos al tratamiento. Para el tratamiento, pues tenemos, digamos que en la literatura está repartido como en dos visiones. La visión de los suizos y la visión americana que está en la mayor parte de la literatura que tenemos disponible. Entonces, veamos la versión suiza. Entonces, ¿qué usan los suizos en los inestables? Usan luxación quirúrgica, modificada de cadera, el DUM modificado. ¿Qué usan los deslizamientos agudos? DUM modificado. ¿Qué usan en los crónicos leves? DUM modificado. ¿Qué usan en los crónicos movilados? DUM modificado. En el crónico severo, DUM modificado. Entonces, ¿cómo le va el DUM? Después de 10 años, que esa es la gracia, pues. Después de 10 años, este estudio también que es de ellos, de los suizos, donde tenían caderas leves, moderadas, severas. Esos pacientes con ese DUM, la cojera les mejoró. A todos les mejoró la cojera, a todos les mejoró el signo de Drenman. La sobrevida a 10 años era del 93%. O sea, antes de que presentaran, pues, una artrosis de tonis en estadio 1, o una prótesis, o en esta escala más de 15 puntos, un 14% sí les quedó con pinsamiento, porque en algunos casos podía seguir progresando un poquito el deslizamiento, porque usualmente la fijación se hace con pines. Entonces, complicaciones del 9% en cuanto a falla de material y esta serie en especial, pero no tuvo casos de necrosis a vascular. Eran deslizamientos, pues, estables en ese caso. Entonces, el DUNA, luego de 10 años, los resultados siguen siendo muy buenos, y por eso es que los suizos lo aplican en todos los deslizamientos prácticamente. Entonces, nos vamos a la visión americana. Y ellos, digamos que el tratamiento lo cambian si es estable o inestable. Entonces, a los estables leves, hay que valorar si tienen rotación interna conservada a más de 15 grados, la opción es una fijación in situ. Pero si, así sea, un deslizamiento leve, pero si la rotación interna tiene menos de 15 grados, entonces hay que agregarle a eso una osteocondroplastia. Ya sea abierta, artoscópica, o de alguna manera, pero hay que hacer una resección de ese tope mitafisiario. En los deslizamientos moderados, ellos siguen haciendo fijación in situ y le agrega osteocondroplastia. Digamos que eso, y esa ha sido como la conducta que también hemos llevado aquí en el servicio en los últimos años. Esa topectomía que nosotros la hacemos de forma abierta, pero también en otras partes se podría hacer de forma artoscópica. Y para los deslizamientos severos, sí, la conducta es hacer un DUN, un DAN modificado para poder restablecer bien la anatomía de estas caderas. De ahí están las dos visiones. Y los en deslizamiento inestable, entonces ya el tratamiento sí cambia un poquito. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para operar un deslizamiento inestable? Es, ojalá, en las primeras 24 horas es lo ideal. Con eso vamos a disminuir todas las complicaciones. Estas primeras series de, pequeñas series de casos, ellos iban viendo cómo cuando, en todas coinciden, cuando las hacen las primeras 24 horas, los casos de necrosis vascular eran mucho menos frecuente. Algunos hablan de una ventana insegura. Algunos hablan de las 24 horas a 72 horas, otros hablan de 24 horas a 7 días, donde podría, se les aumentaron los casos de necrosis vascular. Pero más adelante vamos a ver cómo es la estrategia que tenemos para que, tratar de minimizar esa posibilidad de necrosis vascular, que es lo que, que es el principal problema en estos deslizamientos inestables. Entonces, en un deslizamiento inestable, ¿le puedo hacer una reducción cerrada? La reducción cerrada sí dejó, digamos, muy cuestionada. ¿Por qué? Porque había unas series, unas series pequeñas, antiguas, donde hacían reducción cerrada. Y ese primer autor, cuando llevaba tres casos, ya llevaba dos necrosados, paró. El otro autor, 58% de necrosis, el otro 26%, el otro 50%. Entonces dijeron, reducción cerrada, no, pero eso en realidad ha cambiado desde que se tiene la posibilidad de hacer un monitoreo de la perfusión de la epífisis. Podemos allá meter un monitoreo geográfico y podemos ver si la epífisis está perfundiendo y si tenemos ese monitoreo, sí podemos hacer una reducción cerrada porque vamos a ver si la cadera perfunde o no y podemos tomar correctivos en algún momento. Entonces, eso sale de estos estudios de Maeda en donde si uno hace una reducción cerrada gentil, como dicen, lo que pasa es que restablece el flujo. O sea, la reducción cerrada sí funciona si se hace en las condiciones como le voy a mostrar más adelante. Entonces, por ejemplo, el que más promueve esto es el doctor Chader en donde mete ese monitor, ese monitor de un monitor con el que se mide la presión intracroneana y lo mete hasta la epífisis femoral y veía si presentaba pues onda de pulso. Entonces, 15 caderas inestables. Hizo la reducción y había siete perfundidas y las otras que vio que el flujo no hizo la reducción cerrada seguían sin flujo. Entonces, él agregó la capsulotomía y recuperaron el flujo y no tuvo entonces casos de necrosis vascular. Entonces, básicamente es haga la reducción cerrada, mide el flujo, si perfunde, muy bueno, y si no perfunde, agreguele la capsulotomía y drenele el hematoma que en ese caso la necrosis no es porque los vasos estén pinzados sino porque tiene más presión por el hematoma. ¿Por qué una hematrosis digamos que afecta la perfusión? Y este estudio que se hizo en cerdos de hace un año tenía unos cerditos pero adolescentes con fisis abierta y lo comparaban con unos cerdos adultos y ellos vieron que en los cerditos jóvenes aumentaban un poquito la presión intracapsular y bajaba automáticamente la perfusión de la epíbsis. ¿Por qué? Porque hay ese tapón del drenaje de la perfusión, hay esa oclusión venosa por natural de la fisis. En cambio en el cerdo adulto que obviamente no tenía fisis por más que aumentaran tres, cuatro veces la presión de intracapsular seguía perfundiendo, seguía perfundiendo, no había ese problema. Entonces esta es la otra causa de la necrosis vascular, o sea la causa de eso porque los vasos están pinzados que los solucionamos con la reducción y la otra causa de la necrosis vascular es por la demartorcia de tensión que la solucionamos con una con una capsulotomía. Entonces el deslizamiento inestable hay dos opciones de tratamiento, fijación in situ o las técnicas que nos hacen una reducción anatómica. Entonces la fijación in situ es más fácil pero tiene termina con pinzamiento y terminan con con atorcis a largo plazo y necrosis vascular del 11%. En cambio las otras técnicas que reducen la cabeza de forma anatómica sea la de PARS, la del IBER o el DAN van a tener mucho menos pinzamiento y mucho menos necrosis vascular. Entonces en los inestables es mejor hacer una técnica que restablezcamos la anatomía de la cadera. Entonces la fijación in situ en los inestables aparte de que le caben solo tornillo y porque como está como está alisado cuando mete el segundo más fácilmente se equivoca en ese segundo y tuvieron necrosis vascular del 11%, pinzamiento del 44%, entonces unos resultados digamos regularcitos. Entonces en esta vez la opción es de la opción del DAN en caderas inestables tuvieron resultados muy buenos necrosis vascular cuando teníamos toda la literatura junta hablábamos de necrosis del 24%, entonces con el DAN mejoró al 6% y en esos inestables y la técnica digamos la otra opción es la técnica de parche que sería para estos inestables es una reducción abierta asistida digital se hace un abordaje digamos tipo Watson Jones obviamente entonces está incluida el drenaje del hematoma y digamos que se hace la maniobra de reducción cerrada se asiste con el dedo índice para completar la reducción si ustedes ven en el esquema pasan primero un clavo de steinman justo hasta la metáfisis reducen cerrado y una vez reducen terminan de pasar el steinman y terminan de fijando con tres steinman miren como el doctor Parch tuvo solamente 2.1% de necrosis vascular cuando los operaban las primeras 24 horas y ya la serie completa tenía 4.7% de necrosis a vascular lo cual es un resultado muy bueno en este caso entonces la maniobra debe ser suave obviamente pero va en este orden flexión abducción rotación interna y en ese momento el índice termina de reducir hay cadena inestable ahí está muy desplazada la maniobra de Parch primera flexión abducción rotación interna y después extensión ahí ven como la cadera reduce flexión abducción rotación interna ahí está ya la maniobra completa en ese caso se fijó con un tornillo pero el autor original usaba tres clavos de Steiman bueno entonces ¿con qué fijan los deslizamientos? si decidió fijar in situ le cabe un solo tornillo y en los estables pues un tornillo es suficiente para evitar la progresión pero en los inestables si está reportado que progresa y en los inestables hay que meter dos pero para meter dos y que le quepan la tiene que tener la cadera reducida y la opción es de los inestables también con tres pines es una la alternativa del doctor Parch ¿y qué clase de tornillos uso? rosca 16 32 rosca completa este estudio encontraron más falla de material con los de rosca 16 entonces recomiendan o rosca 32 o rosca completa como los los usamos usualmente nosotros o estos o los especialmente diseñados que tienen un basta con mucho más grueso para facilitar el retiro que esos también vienen también vienen con las dos opciones de rosca 16 o 32 entonces escojan siempre los de rosca 32 o rosca completa la otra forma de hacer reducción cerrada es la maniobra de lead bearer que esta es la maniobra que propone el doctor de Jonathan Schonecker hijo entonces en estas caderas inestables entonces cambia un poquito el orden que esta es primero la abducción luego la flexión y también termina con la rotación interna y eso esa maniobra lo que hace es que los vasos que están allá acodados y pinzados se salgan de ese se salgan de ese pinzamiento y se restablezca el flujo también mete su monitor de monitor de perfusión puede ser la línea arterial o el monitor de presión intercraneana lo mete ahí por el tornillo canulado y desde lateral son capaces de meter un disector de cop y hacer la capsulotomía desde ese mismo abordaje lateral o sea termina hacer un drenaje capsular prácticamente percutáneo cuando la cadera quedaba hipoperfundida después de hacer la reducción cerrada ¿cuáles son las complicaciones generales de los deslizamientos? entonces tenemos necrosis vascular que va del 0 al 58 dependiendo de todos los factores que le hablaba antes progresión del deslizamiento 4% a pesar de la fijación con drolisis estamos en el 0.35% penetración de los pines o de los tornillos sería 10% que también eso tiene que ver con el punto anterior de la chondrolisis fractura del cuello femoral estaríamos en un 0.2% pinzamiento femoral cetabular mucho más alto en la fijación in situ obviamente que en las técnicas de reducción anatómica y a largo plazo por la artrosis entonces ¿qué pasa con la chondrolisis? la chondrolisis hay la serie más grande pues este autor que logró reunir 9 casos de chondrolisis me parece que es que es bastante porque es rara y les hizo un seguimiento a 13 años lo manejó con restricción del apoyo antiinflamatorios terapia física y él vio que a los 10 meses esos pacientes empezaban a recuperar espacio articular y empezaba a recuperar movimiento entonces la chondrolisis no hay que asustarse tanto y darle su manejo conservador que ella ella ahí después de esos 10 meses empieza a mostrar una mejoría y en cuanto al pinzamiento el pinzamiento del delizamiento de este delizamiento típico es diferente de ese pinzamiento femor acetabular de ese deportista joven delgado sí son parecidos pero diferentes y la diferencia es en la parte acetabular la lesión pues es es igual allá en la parte periférica anterior y la parte superolateral pero en los de en los del esquife tienen más lesiones en la parte también en la parte de la cabeza femoral también en su parte lateral y central entonces los los del los del pinzamiento femor acetabular deportistas son más lesiones acetabulares y los del delizamiento capital femoral del adolescente tienen lesiones en ambos lados en acetabulo y en fémur y alto grado de daño del cartílago estos pacientes sintomáticos con secuela del delizamiento amerita tratamiento eso termina en una artrosis ¿cuántas caderas con del delizamiento y que se les hizo fijación in situ terminan en artrosis a largo plazo? 100% ¿sí? entonces estos pacientes con del delizamiento que quedaron con un pinzamiento hay que solucionarles ese pinzamiento entonces esta es una serie del doctor Pablo Castañeda 121 caderas a 22 años que les hizo fijación in situ y ya iban a 22 años ya tenía 16 prótesis 11 en artrodesis y y encontró una relación directa entre la severidad del delizamiento y el grado de artrosis entonces entonces hay que quitar ese tope metafisiario y entre esos pacientes hay que hacerle osteoplastia metafisiaria y tenemos las dos formas de hacerlas ya cada uno pues lo importante es que lo quite abierto o artroscópico pero retiren ese tope metafisiario y el otro problema es que esos pacientes pues tienen una en los casos moderados y severos también tienen una deformidad en rotación externa entonces esa deformidad en rotación externa entonces hay varias alternativas lo clásico es la osteotomía de 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 intertrocanterica que es rotatoria y palgoflexora esa es la clásica pero recientemente el doctor Peter Stevens dice una alternativa es una osteotomía rotatoria con un clavo intramedular anterogrado homónicorriente y uno puede solucionar la deformidad de rotación externa fácilmente con este clavo con este clavo y hacerle por aparte en otro abordaje la osteocondroplastia de resecar el tope y así le solucionan los dos problemas y si es un obeso mórbido hacer el Inhauser es realmente un poco más complicado entonces está el doctor Jonathan Schonecker propone una osteotomía rotatoria con clavo intramedular retrogrado básicamente y les mejora les mejora mucho digamos el patrón de marcha y la cojera ahí está pues eso es un caso del doctor Peter Stevens y muestra cómo está limitada la flexión y lo rota pone la rótula al cenit independiente de cuántos grados tenía el objetivo es dejar la rótula al cenit en ese momento bloquea el clavo y el paciente mejora flexión mejora el signo de drena mejora la marcha mejora mejora la cojera ahora hablemos un poquito de fijación profiláctica porque es que fijación profiláctica no debería ser universal porque también tiene también tiene sus riesgos o sea si reduce el riesgo de alizamiento pero con algunos casos con una baja posibilidad de necrosis vascular entonces una recomendación grado C para hacer la fijación del otro lado tiene 2% de necrosis vascular nada despreciable de que uno con una fijación profiláctica haga 2% de necrosis y otro 2% se le fracturen ahí por debajo de la cabeza del tornillo entonces eso hace que la fijación de pronto no sea universal sino que escojamos un poco un poco más estos casos y el doctor Novais pero él los fija con pines nos trae este artículo que pacientes con fijación profiláctica ¿cuántos desarrollan una una deformidad tipo CAM 30% fijados con pines de forma profiláctica a 10 años entonces pero faltan estudios no sabemos en realidad de los que fijamos con tornillos cuántos van a terminar con un pinzamiento de ese que hicimos de forma preventiva entonces resumiendo el deslizamiento en cuanto a cuáles debemos fijar profiláctico entonces en resumen tendríamos que los que son los que son obesos los que tienen menos de 11 años los que tengan tirado abierto los que tengan endocrinopatía los que tengan eslo posterior de más de 12 grados los que tengan retroversión acetabular y los que por razones sociales vivan muy lejos son pacientes candidatos a fijar la cadera contralateral en resumen entonces si prevenimos la obesidad pero prevenimos la obesidad desde los 4 o 5 años vamos a prevenir que estos adolescentes terminen con un deslizamiento capital femoral el tope metafisiario hace ese cam y eso termina en artrosis entonces si hay tope metafisiario agreguemos una osteoplastia del cuello femoral si es inestable es una urgencia y resolvámoslo preferiblemente en las primeras 24 horas eso es inestable si tiene a la mano el monitoreo de perfusión epifisiaria hágale la reducción cerrada y si sigue hipoperfundido agregue el drenaje capsular pero si no tiene ahí a la mano el monitoreo de perfusión epifisiaria y es inestable entonces haga la reducción abierta de PARS o haga una reducción abierta del el DAN modificado para solucionar esta patología entonces según ya uno escogerá según la curva de aprendizaje de cada una de las técnicas entonces muchísimas gracias eso es lo que tenía para decirles de delizamiento epifisiario capital femoral hasta una próxima